Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer y último programa del Mes del Sello, en el que vamos a seguir hablando sobre la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy vamos a abordar tres grandes temas que no son silos o compartimentos estancos, como vais a poder ver. En primer lugar vamos a hablar sobre formación, en segundo lugar sobre ayudas a la movilidad y en tercer lugar vamos a presentar el Manual de Buenas Prácticas del Investigador. Además, este tercer programa y también el ciclo del Mes del Sello lo vamos a cerrar con una entrevista al vicerrector Fernando García Moíña, porque es desde su vicerrectorado, desde donde se están coordinando y liderando las 18 acciones que conforman esta estrategia. Pero ahora sí vamos a empezar a hablar de formación y para eso estoy acompañada por Mercedes Martín. Ella es directora académica de formación del profesorado. ¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues si te parece, vamos a empezar hablando sobre cómo la investigación siempre lo que hace es resolver diferentes problemas. Ahora mismo estamos viviendo un tiempo extraordinario. La guerra de Ucrania, la pandemia, así nos lo ha demostrado. Son dos problemas inimaginables que no esperábamos, que además están teniendo un alto impacto en nuestra sociedad. Y esto te lo comento porque al final la labor del investigador se tiene que adecuar a este tiempo extraordinario y también la formación que reciben, ¿verdad? Eso es. Para que la investigación consiga intervenir y abordar y resolver los problemas que se plantean en estas sociedades cambiantes, modernas, es necesario que exista un procedimiento sistemático que permita mejorar el conocimiento. Entonces, este proceso sistemático se tiene que ofrecer a nuestros investigadores a través de su formación inicial y su formación continua. Esto lo hacemos en la Universidad Rey Juan Carlos a través de la escuela de doctorado, quien se encarga de esa formación inicial de nuestros estudiantes de doctorado, y a través del plan de formación del personal docente e investigador en la universidad. Con esto nos aseguramos que la carrera del investigador en todas sus etapas contenga la formación necesaria para realizar este cometido. Tú acabas de decir formación continua, además formación en sus diferentes etapas. Esto te lo comento porque yo la primera vez que os lo escuché, vosotros utilizáis diferentes nomenclaturas para los investigadores, dependiendo de la etapa en la que están, y también vosotros lo que hacéis es adecuar la formación a esas etapas, ¿verdad? Para los que no estamos muy familiarizados, cuéntanos esa nomenclatura y esa formación adecuada. Muy bien, pues el personal de una universidad realiza tres funciones, la función docente, la función investigadora y la función de gestión académica. Esa función investigadora conecta las otras dos funciones, y entonces esas etapas por las que tú me preguntas empiezan con un R1. Nosotros llamamos un investigador R1 a aquel personal docente que todavía no es doctor, aquel personal de la universidad que todavía no es doctor, son estudiantes de doctorado y se forman con esa oferta de acciones formativas que ofrece la Escuela Internacional de Doctorado. Luego ya tendríamos el bloque de R2, R3 y R4, que ya serían profesores doctores, investigadores doctores, pero la diferencia está en que un R2 todavía no tiene independencia suficiente para gestionar un proyecto de investigación, entonces pasaríamos un periodo de formación también para llegar a un R3, donde es un investigador consolidado, donde ya es independiente en su investigación. Y por último, un investigador R4 ya denominamos cuando ya lidera, lidera proyectos de investigación, líder de investigaciones, y suelen ser los investigadores principales de esos proyectos a los que se accede. Pues si te parece, Mercedes, lo que vamos a hacer es escuchar dos testimonios. En primer lugar, hemos contado con una investigadora R1 y con un investigador R4 para que nos cuente un poco también sus necesidades de formación. Si os parece, vamos a ver sus vídeos. Hola, soy estudiante del Programa de Biología y Salud Pública de la Universidad de Juan Carlos y durante este periodo dentro de la universidad he podido participar en las diferentes actividades formativas que ofrece la Escuela Internacional de Doctorado, como por ejemplo la de redacción de artículos científicos o la de información-información, que me han aportado las claves para comenzar con mi tesis doctoral, poder saber buscar en las diferentes bases de datos de forma correcta y efectiva y también formular de forma correcta mi pregunta de investigación, sobre la cual luego se ha desarrollado mi tesis doctoral. Sin embargo, esto lo he podido hacer en los primeros años de la tesis doctoral y cuando ya pasaba a una fase más de intervención, me ha sido muy complicado compaginar las actividades formativas con mi investigación propia. Por ello, propongo que para futuros años se realicen actividades que se puedan desarrollar de forma asíncrona para que el alumno continúe formándose con estas actividades que propone la Escuela Internacional de Doctorado para compaginarlo de forma más correcta con el desarrollo de la tesis doctoral, sobre todo porque hay algunos alumnos, como es mi caso, que desarrollan esta intervención fuera de la Comunidad de Madrid. Hola. Creo que la formación a investigadores de la Universidad de Juan Carlos es bastante completa. Es muy amplia y desde mi punto de vista es muy útil para los que nos dedicamos a la producción científica. Por ejemplo, nos ofrece cursos de análisis estadístico o de uso de recursos bibliográficos y de fondos de la biblioteca, pero también a título individual nos ofrece charlas, seminarios u otros cursos para poder optar a las diferentes acreditaciones, por ejemplo, las de sesiones de investigación. Y incluso nos da ayudas, nos da pautas de cómo solicitar proyectos de diferente índole, proyectos intereuropeos, proyectos también para la docencia, como los de aprendizaje de servicio. Quizá un aspecto que podría ser mejorable o que se podría incluir en la oferta formativa de investigadores sería el de la gestión de proyectos, el cómo gestionar un proyecto como IP, como investigador principal. Muchas gracias, Marcos y Ana, por enviarnos esos vídeos. Además, me gusta, Mercedes, porque han aprovechado la oportunidad para, al final de sus vídeos, lanzar propuestas de formación. Por ejemplo, en el caso de Marcos, él decía, pues, incorporar formación para gestión de proyectos. No sé si contempláis las dos propuestas que os lanzaban. Sí, pues tengo que confirmar que recientemente hemos hecho un estudio de detección de necesidades y sí que está incluida esa formación de gestión de proyectos en el plan de formación del PDI, en esa formación continua de la que hablábamos antes. Además, Ana también reclamaba un poco que estudiáramos el tipo de modalidades y la temporalidad en la formación y también hemos contemplado el ofrecer distintas ediciones que permitan ajustarse a esos trabajos finales de las intervenciones en las tesis doctorales para nuestros investigadores noveles. Antes me comentabas, Mercedes, que además hay varias novedades que ya contempláis en cuanto a formación para el próximo año. Por ejemplo, que la formación no sea por año natural, sino por año académico, 2022-2023, y también que vais a incorporar jornadas específicas sobre orientación profesional y sobre habilidades blandas, sobre soft skill. Si te parece, vamos a hablar primero de orientación profesional porque la Comisión Europea recalca que ha detectado que en Europa hay un exceso de doctores que no puede absorber la academia y que hay que buscar otras vías, como puede ser el emprendimiento, como puede ser el sector privado. Y vosotros, en esa línea de la Comisión Europea, de esas recomendaciones, organizáis jornadas para abordarlo. Eso es. Se han establecido diferentes acciones formativas en formato taller o en formato de también curso de formación para conseguir que nuestros investigadores se formen y conozcan las oportunidades que tienen de trabajar en su labor investigadora fuera de lo que es el ámbito académico. Entonces, en este sentido, en el propio plan de formación del profesorado, tenemos un área 2, que es el área de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, donde vamos a ofertar talleres y cursos sobre este tema. Además, me gustaría recalcar que el próximo día 31 de mayo, en el seno del tercer congreso internacional que va a celebrar la Escuela Internacional de Doctorado, va a ofertar un taller para esos investigadores nóveles que conozcan desde el inicio de su carrera investigadora todo ese abanico de posibilidades para fomentar ese emprendimiento. Pues recalco, hay una jornada, nada, la próxima semana 31 de mayo. Vamos a hablar ahora de la demanda de formación en habilidades blandas, en soft skills. Los investigadores, sobre todo, ¿qué es lo que más demandan en ese aspecto? ¿Y cómo pueden apuntarse, cómo lo vais a gestionar para que puedan hacer esa formación? Pues ha sido muy interesante realizar este diseño y obtener la retroalimentación después del primer año de implantación del plan de formación del personal docente e investigador, porque efectivamente hemos detectado que existe una necesidad real de formar en este tipo de habilidades de una manera como más específica, aunque lógicamente estas habilidades blandas o soft skills están íntimamente relacionadas con el resto de competencias que tiene que tener un investigador y un docente igualmente. Entonces, en este sentido, se van a incorporar incluso un área competencial que va a abordar todas estas competencias en soft skills, sobre todo las que más se demandan, son el liderazgo, el liderazgo en las investigaciones, esta necesidad que planteaba nuestro investigador R4 Marcos sobre gestión de proyectos, también se va a incorporar. El tema de la comunicación, bueno, el liderazgo va unido a esa gestión de proyectos de la que hablábamos y la comunicación también es una habilidad blanda demandada por nuestros investigadores. ¿Ayudarles a comunicar mejor el resultado de sus investigaciones? Perdona la curiosidad, porque claro, me interesa. Perfectamente, porque es verdad que necesitamos esa formación y esa formación en competencias blandas está relacionada con una competencia que tiene que tener todo investigador, que es difusión de la información. Entonces, les vamos a ayudar a que esa investigación llegue a la sociedad. Es decir, tenemos que aprovechar todas estas herramientas y todas las competencias tecnológicas en las que hemos avanzado y ahora seremos capaces de formar a nuestros investigadores para que consigan transmitir esos trabajos y ese nuevo conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Mercedes, de verdad, por todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y si te parece, tú antes además me lo decías, la formación no es solo hacer cursos, también requiere adquirir experiencias. Por eso, en nuestro siguiente bloque vamos a contar cómo se pueden adquirir experiencias trabajando con otras personas, trabajando en otros equipos y por eso las ayudas a la movilidad de la Universidad Rey Juan Carlos. No hay investigación con fronteras. Este bien podría ser el punto de partida o uno de los titulares de este bloque, en el que ya estoy acompañada por Visitación López Miranda. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Visitación, como todos sabéis, es la vicerectora de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Y contigo queríamos abordar el tema de las ayudas a la movilidad. ¿Por qué son importantes? ¿En qué contexto surgen? ¿En qué contexto se potencian? Y creo que es importante que nos expliques un concepto como punto de partida, que es la European Research Area Visitación. El Espacio Europeo de Investigación es un reto que la Comisión Europea se ha puesto y es generar un mercado único y libre de investigación e innovación en toda Europa. Para que todos los países podamos fortalecernos, seguir unas estrategias comunes e intercambiar todo el conocimiento científico. Este Espacio Europeo de Investigación se basa en la firma de un pacto, un pacto que es el Pacto Europeo para la Innovación y la Investigación, y en este pacto se establecen 10 directrices, 10 directrices que van a regular cómo debe ser la investigación y la innovación en todos los países de Europa e incluso cómo estos países tienen que relacionar su investigación con otros países fuera de la Unión Europea. Dentro de todos esos principios hay uno muy importante que es el de la movilidad de los investigadores, el de la libre circulación de talento científico y las colaboraciones internacionales. La Comisión Europea dice que sin intercambio de conocimientos, sin intercambio de buenas prácticas, no hay investigación. Y a mí lo que me gustaría saber, Visitación, es esto, en el ámbito de las instituciones de educación superior, ¿en qué se traduce? Pues la Comisión Europea efectivamente lo que quiere es generar una investigación internacional de éxito y de calidad. Y para eso en las instituciones superiores, en las universidades, tenemos que hacer dos grandes cosas. Una, abrir nuestras puertas a otros investigadores extranjeros que vengan y eso nos va a permitir intercambiar conocimiento científico con otros colegas, nos va a permitir aprender nuevas metodologías que no conocemos y sobre todo también nos va a permitir atraer talento y retener talento científico. Eso por un lado. Y la otra gran estrategia que tenemos que hacer es permitir que nuestros investigadores realicen estancias fuera, potenciar estancias fuera de nuestros investigadores para que internalicen su investigación. Tú hablas de potenciar, potenciar que salgan los investigadores, que aprendan, ¿verdad? Trabajando con otros equipos, trabajando con otras personas de otra manera en otros países. ¿Cómo les ayudáis a hacerlo? Bueno, la estrategia de recursos humanos para investigadores está alineada con la estrategia de investigación e innovación europea. Y esta estrategia nos dice que debemos invertir en nuestros investigadores. Si no invertimos en nuestros investigadores, no hay una investigación de calidad. Y una buenísima manera que entiende la Rey Juan Carlos de invertir en nuestros investigadores es potenciar su internacionalización, potenciar la calidad de su investigación. Y para eso tenemos que favorecerles y facilitarles un entorno que les permita realizar estancias de investigación fuera, a la vez que también atraer aquí investigadores de fuera. Has utilizado un verbo que te lo voy a recuperar, potenciar, que es importante, potenciar, reforzar. Me gustaría que nos contaras ayudas concretas que desde la universidad les dais a esos investigadores. En la Universidad de Israel Juan Carlos tenemos varias posibilidades y varias estrategias que hacemos para potenciar esta internacionalización de nuestros investigadores y de nuestros profesores. Una de ellas son los programas Erasmus Plus. Estos programas son estancias cortas de cinco días máximo y hay dos modalidades. Una es la modalidad de docencia, donde los profesores se integran en una universidad extranjera durante unos días e imparten clase. Y otra es una modalidad de formación, donde los investigadores y los profesores salen a aprender metodologías docentes y metodologías de investigación nuevas. Esa es una posibilidad. Estos programas Erasmus Plus. Luego tenemos otros programas de ayudas a la movilidad dentro del programa propio de fomento y desarrollo de la investigación, donde facilitamos que nuestros investigadores salgan a centros y universidades de prestigio extranjeras para hacer una estancia más larga, de uno a tres meses. Se integran en grupos de investigación y establecen una serie de relaciones y aprenden una serie de técnicas. Y luego también desde la Universidad Rey Juan Carlos informamos, potenciamos y facilitamos que todos nuestros profesores y todos nuestros investigadores se acojan a las ayudas que bien el Ministerio de Universidades o bien el Ministerio de Innovación y Ciencia, o mejor dicho, de Ciencia e Innovación, publica cada año, como son las ayudas Salvador de Mara Dariaga, las ayudas José Castillejo o las últimas ayudas que ha sacado para la recualificación del sistema universitario español. Te escucho visitación y no puedo evitar sentir un poco de envidia de poder optar alguna de las opciones, porque es lo que tú decías, al final no solo se enriquece el investigador, sino que se enriquece evidentemente la universidad. Por eso queríamos escuchar algunas experiencias de algunos investigadores y Rainier es uno de esos investigadores que nos ha mandado un vídeo, él es profesor e investigador que en estos momentos está en Lituania y él nos cuenta cómo está siendo su estancia, cómo está siendo su experiencia. Vamos a verlo. Las ayudas de movilidad son fundamentales en la carrera de cualquier investigador, permitiendo una mayor visibilidad del trabajo y también garantizando una mejor internacionalización de todo el esfuerzo que hacemos. Desde hace más de cinco años, en mi caso, llevo desarrollando una labor de cooperación con la Shuley State University of Applied Sciences en Lituania, construyendo una experiencia de cooperación entre universidades del este y del oeste, del norte y del sur de Europa. En ese sentido, las ayudas han permitido avanzar en la formación investigadora, también en desarrollar proyectos conjuntos de investigación y también en la generación y transferencia de conocimiento en forma de publicaciones, en forma también de trabajos de aplicación práctica sobre instituciones y empresas locales. Muchas gracias Rainier por enviarnos este vídeo, visitación. ¿Por qué estas estancias fuera son un trampolín siempre para el investigador y dónde deben dirigirse aquellos que nos están viendo ahora mismo y digan, yo estoy interesado? ¿Hay alguna web que aglutina toda esta información? ¿Dónde deben dirigirse? Bueno, yo creo que lo hemos hablado y también lo has comentado tú, la movilidad enriquece al investigador y fortalece y mejora, aumenta la calidad de su investigación, eso es indudable. Y además, cuando un investigador sale fuera, aprende otras formas de trabajar, pero sobre todo genera una red de colaboraciones que tú lo has apuntado antes, no solo le va a enriquecer a él, sino que va a enriquecer y fortalecer a la institución a la que pertenece. Por eso yo creo que es fundamental que todos los investigadores hagan estancias de movilidad fuera y nosotros para eso publicamos todas estas ayudas en nuestra página web o en la página del sello, tienen toda la información completa de todas aquellas posibilidades que los investigadores tienen para poder movilizarse. Muchísimas gracias, visitación. Me voy a quedar con uno de los titulares que has dado. Para nosotros es muy importante que todos los investigadores hagan al menos una experiencia fuera, porque les enriquece a ellos, enriquece a la institución. Muchas gracias, de verdad. Y vamos ahora sí a pasar al siguiente bloque, en el que vamos a hablar sobre el manual de buenas prácticas del investigador. La Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos ha supuesto la puesta en marcha e implicación de 13 grupos de trabajo. El más numeroso, con 11 miembros, es el que ha elaborado el manual de buenas prácticas del investigador que acaba de ver la luz. Por eso me gustaría invitaros a que, si queréis, justo al terminar este programa, visitéis la página web de La Estrategia y ahí, en la parte de documentos y links, os lo podéis descargar. Conmigo se encuentra la responsable de aglutinar toda esa información en el manual de buenas prácticas. ¿Qué tal? Bienvenida, Gemma. Hola, Sonsoles. Gemma, tú estuviste conmigo ya en el segundo programa y hoy lo que queríamos abordar es en qué consiste ese manual de buenas prácticas. Pues mira, el manual se aprobó en el mes de marzo y se ha publicado a principios de mayo, tanto en su versión en inglés como en español. Así que realmente lo tenemos calentito, recién salido del horno. Y el manual pretende ser una guía que nos ayude a navegar por las aguas de la investigación que todos sabemos que a veces pueden ser un poquito turbulentas. Por lo tanto, el objetivo es proporcionar al personal investigador de la Universidad Rey Juan Carlos las mejores guías para que sus actividades científicas se desarrollen de acuerdo a unos criterios de calidad y competencia que deben ser el estandarte de toda buena práctica de investigación. Y es cierto que ha sido el grupo más numeroso de todas las acciones del sello. ¿Por qué? Porque para nosotros era importante que estuvieran representados no solo los investigadores, sino también los distintos organismos, oficinas que en algún momento van a estar vinculados a la investigación. Y por eso el manual presenta aspectos tan importantes como las políticas de género e igualdad, las políticas de ciencia en abierto, o por ejemplo la protección de datos y la seguridad de la información. Acabas de mencionar, Gemma, por ejemplo, las políticas de género y de igualdad, que por supuesto son muy importantes, y por eso queríamos contar con la responsable de la unidad de igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos. Queríamos hablar con Rosa Rodríguez para que nos contara cómo se incorpora la perspectiva de género a los proyectos de investigación y hasta qué punto en el ámbito de la investigación es importante la perspectiva de género. Gracias. Incorporar la perspectiva de género en la investigación entendemos que es asegurar la calidad de la misma, dado que va a tener en cuenta todas las posibles variables asociadas al sexo o al género en función de lo necesario. En el ámbito médico, por ejemplo, algunos de los síntomas que sufren las mujeres en los ataques cardíacos son distintos a los que sufren los hombres. Sin embargo, se han considerado como señales de alarma los que sufren ellos y esto puede producir un deficiente diagnóstico en el caso de las mujeres. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el diseño de los elementos de seguridad de los automóviles generados a partir de la morfología, la estructura ósea o muscular de los hombres y según algunos estudios esto produce una mayor mortalidad en caso de accidente entre las mujeres. En general, las unidades de igualdad aplicando los planes de igualdad en el ámbito de la investigación entre otras cuestiones lo que buscamos es incrementar el número de investigadoras principales, generar equipos y grupos de investigación equilibrados o que situaciones vitales como la maternidad no supongan un escollo en la carrera profesional de nuestras investigadoras. Muchísimas gracias Rosa. Gemma, también habéis incorporado dentro del manual aspectos éticos, aspectos como por ejemplo algunos aspectos de protección de datos que en los últimos años por los cambios legislativos se han incorporado, han cobrado fuerza. ¿Cómo los abordáis dentro del manual? Pues mira, a nivel de protección de datos es muy importante que se cumplan los requisitos éticos y legales y estos tienen que cumplirse a lo largo de todo el proceso de la investigación. Es decir, cuando se recogen los datos, cuándo se usan los datos y cuándo se almacenan los datos. Por eso es esencial elaborar un buen plan de gestión de datos antes del comienzo de la investigación. Y todo este marco legal y ético que tenemos que aplicar para este plan está recogido en el manual. Así que invito a todos los investigadores a que como tú has dicho antes se descarguen ese manual y allí van a encontrar toda la información necesaria para elaborar un buen plan de gestión de datos con los aspectos éticos, honestos y de rigor científico que debe tener. Además, en el manual hay un apartado que habéis titulado, lo voy a leer textual, Ciencia abierta, publicación en acceso abierto y prácticas relacionadas. Ese apartado comienza contando cómo la UNESCO, la CRUE, la Comisión Europea, la Universidad Rey Juan Carlos hacen recomendaciones sobre cómo publicar siguiendo las recomendaciones de Ciencia abierta. Y sobre esto hemos querido preguntarle al responsable, al encargado de OFI Libre dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, él es Jesús González Barahona, a quien me gustaría trasladarle tres preguntas. ¿En qué consisten esas recomendaciones que suponen para un investigador y por qué son importantes? Las recomendaciones sobre Ciencia abierta suponen de alguna manera volver al origen de la ciencia, a esta idea de la ciencia la hacemos todos los que estamos trabajando en el mundo. Y también de alguna manera facilitar que los resultados de lo que estamos investigando puedan ir más rápida y más fácilmente a la sociedad. Ocurre que ahora tenemos unas herramientas que hace 100, 200 años no teníamos. Tenemos internet, tenemos ordenadores y eso nos facilita mucho la comunicación y la comunicación de resultados y de resultados intermedios entre los investigadores de todo el mundo. Podemos con gran facilidad trabajar con el trabajo de otros y lo hemos puesto a disposición de esos otros. Por eso la publicación abierta, la publicación de datos en abierto o la publicación de software libre es fundamental para que todos nosotros podamos aprovechar el trabajo que están haciendo otros. Para los investigadores esto nos supone unos cambios importantes en la forma de trabajar. De alguna manera tenemos que levantar las cortinas sobre lo que estamos haciendo y dejar que otros lo vean no solamente al final, cuando ya producimos el resultado de lo que hemos construido, sino cualquier resultado intermedio que permita que otro pueda colaborar más fácilmente con nosotros y que cualquiera pueda entender mejor lo que estamos haciendo. Y yo creo que esto para los investigadores es fundamental. Es fundamental porque nos permite, como decía al principio, volver a esta idea de todos estamos desarrollando un esfuerzo común por avanzar el conocimiento. Muchísimas gracias, Jesús. Me ha gustado muchísimo eso que decía de la importancia de levantar las cortinas, es decir, durante todo el proceso que todos los resultados sean en abierto. Gema, hasta ahora hemos hablado de tres aspectos importantes dentro del manual de buenas prácticas. Hemos hablado de protección de datos, de las políticas de igualdad, de género. También tú me decías eso, protección de datos. ¿Qué otros aspectos abordáis dentro de ese manual? Pues mira, yo destacaría aspectos que yo creo que van a interesar un montón a los investigadores porque es que forman parte de su día a día. Publicaciones, autoría, derecho de la propiedad intelectual, cómo, cuándo y por qué tengo que declarar un conflicto de intereses o cómo debo actuar cuando me solicitan una revisión por pares. Y luego destacaría otros que yo creo que van a resultar muy atrayentes porque son muy novedosos. Por ejemplo, cada vez hay más personal investigador interesado en saber cómo hacer sus investigaciones más sostenibles, cómo aplicar principios que no dañen el medio ambiente o cómo hacer que nuestras investigaciones sean más inclusivas para la sociedad. Mientras te escuchaba, recordaba que cuando en la Oficina de Proyectos Europeos, al principio de este ciclo, me hablaban del Manual de Buenas Prácticas, me decían, mira, son soles, para que lo entiendas. Esto es una especie de checklist, ¿vale? De todos los aspectos que un investigador debe tener en cuenta. Y bueno, esto que me contabas, me recordaba eso. La universidad, además, antes me lo contabas, tiene un comité de ética. ¿Quiénes lo forman y qué aspectos se velan en ese comité? Pues mira, el comité lo que hace es evaluar y garantizar que los proyectos que le llegan cumplan con los requisitos éticos. Y son muchos los proyectos que tienen que pasar por el comité de ética. Esto se detalla tanto en el manual como en el reglamento del propio comité. Y en general deben pasar por el comité de ética pues todos los proyectos que están relacionados con experimentación animal, con investigación en humanos o también en los que se manejan datos de carácter personal que antes decíamos que era muy importante tenerlo en cuenta. En el caso concreto del comité de ética de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, este está presidido por la vicerectora de investigación que en este caso es Visitación López Miranda con la que creo que habéis hablado en el bloque anterior y está formado por un mínimo de 15 miembros. Es muy importante que en estos miembros estén representados todas las áreas de conocimiento para mantener la multidisciplinaridad de este comité. Y también existen dos miembros que son de pleno derecho que son la delegada de protección de datos y el responsable de la unidad veterinaria. Pues muchísimas gracias Gemma. Creo que hemos hecho un repaso bastante completo de en qué consiste esta guía, este manual de buenas prácticas del investigador. Me despido ahora sí de ti porque vamos a continuar ya con el siguiente bloque con el que ya vamos a ir cerrando. Para cerrar este mes del sello esta iniciativa que ha consistido en tres programas específicos como este de una media hora de duración en los que hemos hablado de diferentes aspectos de la estrategia de recursos humanos para investigadores de la Universidad Río Juan Carlos contamos de nuevo con Fernando García Muñoa. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Sonsoles. Como sabéis, Fernando es el vicerector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas. Fernando, para ir cerrando ya este bloque, este ciclo, sí que me gustaría que me contaras para vosotros fue un hito conseguir sin duda este sello, este marchamo de calidad, pero esto es un proceso de evaluación continua. Hay otros hitos que vais a afrontar próximamente. ¿Cuáles son? Pues el próximo mes de junio, julio, tendremos una evaluación intermedia por parte de la Comisión Europea y tendremos que, de alguna forma, mostrar cuáles han sido los principales avances que hemos ido alcanzando a lo largo de los últimos meses. En ese sentido, plantearemos los objetivos cubiertos, los que están en proceso, y también tendremos que explicar con detalle cómo se ha llevado a cabo ese proceso de implantación del plan de acción de la estrategia. Como en alguna otra ocasión hemos comentado, se trata de un proceso vivo, se trata de un proceso vivo que involucra la mejora continua, de tal manera que, a raíz de esa evaluación intermedia, la Comisión Europea nos planteará observaciones, consideraciones, sugerencias que de alguna manera puedan marcar el diseño y la puesta en marcha de nuevas acciones que nos permitan ir alineando cada vez en mayor medida nuestras políticas internas de recursos humanos en materia de investigación con la Carta y el Código Europeo del investigador. Y dentro de ese espíritu de mejora continua es donde encaja esa encuesta que vais a lanzar a partir de hoy a todos los investigadores porque queréis escuchar su voz y conocer su opinión sobre esas acciones que ya habéis lanzado. La encuesta realmente es una pieza clave, fundamental, dentro de la estrategia porque para nosotros tan importante es escuchar lo que la Comisión Europea nos quiera trasladar como lo que nuestros investigadores nos quieran trasladar a resultados o como resultado de su experiencia directa con la estrategia. Por lo tanto, animo desde aquí a que cumplimenten esa encuesta, nos hagan llegar sus consideraciones. además de la encuesta contamos con diferentes medios y canales de comunicación que ya hemos ido comentando a lo largo de este mes y por lo tanto pues animamos vivamente a que los utilicen y a que de alguna forma nos contribuyan a marcar el camino para conseguir el objetivo que todos queremos. Esta es una estrategia transversal siempre me has insistido mucho en recalcármelo que queréis que haga suya toda la universidad hay 13 grupos de trabajo en marcha que se han puesto en marcha no sé cuántos investigadores están involucrados pero vosotros queréis seguir sumando talento a esta estrategia. Efectivamente realmente la estrategia la planteamos desde una forma o desde un enfoque transversal porque no puede ser de otro modo. En ese sentido quizás es el momento ahora que estamos terminando el ciclo de agradecer el trabajo no solamente de los investigadores que se han involucrado en las distintas acciones y que su feedback ha sido absolutamente clave para poder mejorarlas y digamos lanzarlas de la mejor forma posible sino también para todo el personal de administración y servicios que también ha concebido la estrategia como algo suyo y de alguna manera pues han dedicado una parte importante de su tiempo a esta estrategia. Estamos hablando de más de 50 personas que se han involucrado directamente durante todos estos meses y creo que es justo reconocerlo en un momento como este. Esta estrategia esperáis frutos evidentemente en el corto en el medio plazo pero el principal es ayudar a construir también esa universidad de futuro en la que todos estáis trabajando ¿verdad? La universidad de futuro y en un mercado científico europeo de futuro y en ese sentido si queremos contribuir a conseguir que ese mercado sea competitivo a nivel internacional ese mercado de la ciencia todos los agentes que estamos involucrados y que tenemos responsabilidad por contribuir a ello tenemos que pasar por procesos de este tipo por una parte contribuimos a que el mercado en su conjunto sea más competitivo pero por otra parte también contribuimos a que nuestra institución la Universidad de Rey Juan Carlos sea un espacio sea una organización atractiva para investigadores de referencia no solamente de nuestro entorno más próximo no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y el sello no cabe duda es un marchamo de calidad que permite generar la confianza suficiente como para que investigadores de otros puntos de Europa bueno pues se decidan a desarrollar parte de su carrera profesional en la Universidad de Rey Juan Carlos y de alguna manera también contribuya a avanzar en la ciencia y sirva como referencia como modelo para otros para otros investigadores pues muchísimas gracias Fernando gracias a ti ha sido un placer estar con vosotros en este mes del ciclo que habéis celebrado en este mes de mayo aquí en la Universidad de Rey Juan Carlos y ahora ya sí para cerrar me gustaría lanzaros dos mensajes el primero recordaros que vais a recibir una encuesta que os invitamos desde ella a quien la podáis cumplimentar porque vuestra opinión lo acabáis de escuchar por parte del vicerector es muy importante y el segundo mensaje es que podéis ver los tres programas íntegros que han conformado este mes del sello de la estrategia de recursos humanos para investigadores de la Universidad de Rey Juan Carlos dentro de la página web específica de la estrategia del sello y también a través del canal de televisión y del canal de YouTube de la Universidad Rey Juan Carlos muchísimas gracias ¡Gracias!